bienvenidos hace no menos estoy aquí con javi de vista de yo mario y en este punto david abrió un elevador y se crepó como en el hogar me está gustando mucho el ambiente está muy chido mira yo era de los juegos que me quería comprar para mi switch pero no me había animado al final pero no yo creo que sí me lo voy a comprar apaga la luz está rico y está en este estaba baratín cuando está estar como el switch unos 600 david cuéntame que dijera los nombres david cuéntanos en cuanto está hola muy buenas tardes gracias por invitarme a tu programa creo que no te tienes que resbalar como creo que este juego podría ser fuerte candidato para un goti ya fue 2017 se acuerdan cuando celeste estuvo nominado mejor juego del año y ese año quién es quiénes eran los candidatos ya pueden decir celda y todo no jajaja que estuvo aburrido ese año no no pero estaba había rotas encima de esta cosa no no niña la niña bonita salte de la jaula mientras que nos estás comiendo que crees que te atrapan diches nos comimos carne que... ay no mames yo le dije que se saliera yo le dije que se saliera yo siempre le dije que no te voy a salir con ese tipo y iba a hacer daño era el clásico no le iba a pasar el manota que bueno que ninguno tiene una prenda llamativa para saber quién es el protagonista si y todos los demás niños si estaban vestidos con porquería ¿y tú eres el protagonista? es el yugid ah ya sabes por dónde ah ay pendeja está muy mal hecha la caja no ves tú estás mal hecha pero no te queremos y aún así la caja está mal hecha amigo te lo vas a mover así a la verga y nunca necesitas liberar a los otros niños no porque no tenemos ni el tiempo para hacer esas cosas no tengo tiempo para estar testada estamos grabando el show si quieres sentir tiempo libre puedes liberar a los otros niños están en las jaulas porque es un maldado tiene muchas tomas holandesas ¿no? también es el смысlla no de dónde dijiste de Susan no si no pero se llama cama holandesa que tu jires la pinche cámara para mariarro no es una toma holandesa ese es el pendejo que trae el control no yo no ah idiota ah perdón por la palabra ah pendejo va a ver thy patita le caí encima la reja en un libro de compulsión oye Isabel vamos a recordar la pacífica la charla que tuvimos en el capítulo anterior antes de que llegaba el atascado de los juegos estoy harta de este lugar tú vente para acá sal, danos tu opinión sobre los juegos móviles los juegos móviles que están bien ¿cuál fue el último juego móvil que te atrapó así un chingo? no mames estos ya llevan un rato viejo Worms en el 2006 de mi Nokia nunca tuve ese, yo si no quería jugar su tío lo tenía y no lo dejaba jugar no, de hecho mi amiga la rica del bachillerato todos querían esa amiga rica no, no rica ¿no de esa ricarda? no, sí, también ¿cómo se llamaba? la... ¿o cómo le decían para no para no ventanearla? híjole, no, sí, creo que decían la rubia mandale un saludo saluda a la rubia ¿cómo se llamaba? ¿cómo subo? la rubia ¿la rubia? no, ¿cómo subo? ¿sabes que hay una diferencia social cuando le dices la? ah, ya ¿ves? así es fácil, wey la rubia ya cerró la ventana creo ¿y con cuál, este... ¿y con cuál derrapo? ¿con el... ¿círculo? ah, bien ahí voy casi llego ahí voy ¡corre, corre, corre, cabrón, ¡corre! ¡jajajaja! ¡jajajaja! ya dámelo, se al... veí, ¿qué coño se derrapaba? ay, güey, da, no sé qué... hay que hacerlo por vidas, ¿no? sí, por vidas ¿ves? yo soy más chingón y descubrí cómo pasar sin ningún palacón quiero progreso en vez de vida bueno, sí, o sea... es de que si vierten, quiero progreso ojo porque luego en los de terror nos atoramos como tres horas buscando... no, 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 eso fue la bruja eso podría ser en la bruja cuando lo juguemos cuando lo juguemos y desaparecemos ¡ah! ¡ah! ¡ya, dígame! ¿cómo sirves, Borja? yo te tengo... yo me voy a poner la quita que te quedaba... bueno, me estabas diciendo qué pensabas en los dos móviles ¿qué pensabas en los dos móviles? ¡ay, ay, ay! ¿has jugado uno? ¿no tienes tu micrófono ya, eh? ¿has jugado uno? ¡ah, ok! ven aquí, negro ¿está conmigo? ¡no! ¿cómo tienes? ¡ay, Diosito! 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 ¿por qué así se te rompió una ventana una vez, no? no, un bote rompió una ventana, yo digo ¿qué? este... ¿un bote? dicen que el de los Caballeros del Zodíaco que es como RPG, es nuevo ah, ¿el nuevo? el que me está jode jode con los comerciales ajá ¡sensei ya! ¿no pides micrófono? no, 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 no. pero sí, Nintendo no ha rifado en móvil desde nunca ¿pero no dijiste que Mario Run estaba bueno? está bueno y es un gran Mario mal, Dr. Mario también está bueno pero nadie lo compró ah, bueno, de hecho, ah, era lo que estaba hablando yo de las cifras ajá o sea, es de cuando aquellos dijeron que Dr. Mario Run fue un fracaso, vendió 53 millones cuando eres muy estúpido, ¿qué dicen que hacen? ajá ¡no, corre! ajá este, eso fue 53 millones luego, sacaron un RPG que nadie conoce ¿Mi tomo? eh, no me acuerdo ¿cómo se llama? Fire Emblem ni tomo ni trato de entender Fire Emblem está muy chido ah, no, Fire Emblem fue un éxito y Fire Emblem ya tenía pero por algo de push ah, claro, pues sí, güey ¿por qué otra razón juega esto? porque en los eventos por la historia está bien vergas, güey en los eventos de verano es cierto, me gustan las chichis animadas podías desbloquear a las personajes en este traje de baño ah, sí, pero ahí sí tiene más como loot boxes, ¿no? entonces supone que ya como que empezaron a aprender, ¿no? de, ah, si quiero lana necesito meter loot boxes y si también tienen un RPG que creo que se llama como Fantasy o un pedo así ajá pero creo que no me salió en Japón ah, ese sí, que es el RPG, ese al que me refiero ese fue un... ay, cabrón mira, ahí tienen amarrados en el techo como carnes el manotas, el manotas ah, no, a veces es un niño muy grande, ¿no? mira, de hecho ahí está trabajando si quieres quédate para ver qué hace porque tienes que ver como su... modus operandi su modus, ajá a ver está envolviendo la carnita yo creo que estoy haciendo un nichote de niño sí un tamal guajaqueño ya lo cuelga y lo manda ahí al siguiente pedo te han burrado sus brazos, ¿no? sí pero sirven para la chamba, si te fijas a ver que está atrás ya viste, agarra otro cuerpo ajá lo entamala ajá y lo... no, por ahí como... chingo sí, es que ir por allá, güey creo que ahí es en el suelo oyéndose por atrás de él, eh es comenzando por atrás de ese güey pero lento reggaetón lento le valió o corriendo como idiota métete ahí, métete ahí ay, sí ay, ya no huele porque hay vejas ya, que le meta la manota, que le meta la manota, que le meta la manota métese en la manota a la madre y nosotros no le dicen... nosotros no le dicen como, oye, Juan Juan Juan, no mames se llama Juana sí, Juan ok, y el hoyito al plan holandés de Javidu ahí hay un hoyito sí, ya lo vi, güey pero qué quieres que haga pues tienes que correr bien chingón y recuerden, niños, si vieron un orillito métense en él no, tienes que esperar a que... otra vez, ya vas, corre, corre y derrapando, eh derrapando y se va agachando y ya, Juan, porque ahí va a abrir esa puerta no mames, no hagas eso ¿cómo que no hagas eso? no, ya valiste pues es que te estás siguiendo tenías que volverte a regresar como para que se atrevejara porque esa, ahí, ¿viste que ahí en el sol hay una palanca? ajá, la tienes que meter ahí y girarle y necesitas que ese güey no te esté siguiendo a la madre ok ah, pues ya me morí, ¿no? mario, mario, mario yo no dásela, David dásela, David sí me pone tenso yo quiero ver... David no va... aparte, la manera en la que vibras no, yo quiero ver cómo lo pasa como de impulso a tu corazón yo quiero ver qué lo pase, David ah, corre con cuadrado no, Dios, no a ver, pero corre y derrapa eso también sirve ajá jajaja ahora la chilena la chilena y con X salta, sí pero cuáles de aquí tienes que ir lento como el rubitón ajá, sí aunque hasta ahí, güey ah, no puedo pasar porque atrás ni que se ha fruto ahí no, porque hice una pincha lo va a entamalá va a meter va a agarrar otro cuerpo cuando lo esté clavando ahí arriba, ¿no? jajaja y además está como chamuscado el cuerpo idiota el cuerpo idiota el cuerpo idiota el cuerpo idiota ahí vas corriendo te dijeron que me tiré corriendo así o podías haberlo hecho lento y... los tamales como que se hacen grandes, ¿no? sí sí y se esponjan con el sol ah, sí más o menos como los tamales de sangre que hacen en todo un pueblo sí a ti a ti a ti no, no, no es que se hace un calicero tamale hirido ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay un pepino. Lento, lento, lento. Ahorita caminando. Pero así, pero no. De hecho, así agachado, se puede. Ya, llégale. Ah, este pendejo. Este pendejo puede... ¡No, tú, güey! Ya, güey, siguen tamalando. No se van a hacer solos. Nos vemos en el hijo de la chingada. ¡Vanivirga, vanivirga, vanivirga! ¡No morriste! Ahí, espérate, ahí, espérate. ¡Regrésate, regresate! ¡Por el mismo hoyo! Nada más si entras, si entras. Ahí, eso. Ahí hasta que pierda tu rastro. ¡Regrésate, regresate, cabrón! ¡No mames! ¡Ay, cómo puede ser, ¿cómo lo haces? Con el que te agarras de las cosas. ¿Qué me acabo de hacer? ¿Qué? ¡Como capajo esto! Capagá, agárralo con el encendedor. No, no, puede... Por ahí puede pasar su mano, ¿eh? No te confíes. ¿Con cuál agarro cosas? Ahí estás. ¡Ale, virga, si crees que... ¡No, ale, virga! Es que ya no corrió esa verga, vato. Es una niña, ¿no? Una verga. Una verga corriendo. Se quita la capucha. Es una niña, no un grande. Verga. ¡Ah, no mames! A ver. ¡Ah, no mames! ¿Cuál es el juego de terror que más te ha gustado? De todo lo que me he jugado. ¿Hasta ahorita? Sí. Este. ¿En serio? Sí, es que me perdí en la bruja de Blair. Pero ese ya no lo hemos jugado en esta serie. Estás hablando de esta serie de terror, ¿no? Dice de todo el mundo. De todos los juegos. De todos los que he jugado, este... Sí, es que soy bien marica, güey. Entonces no he jugado mucho. Pero... Guau, guau, guau. Mira, que seas marica no se ve. Estás un chido. Que seas marica no quédate. Quítalo, pendejo. Sí te escucharás y me escucharé yo. No lo sé, pero estamos probando. La armé, ya la armé, ya la armé. Es lento de esta. Guau, pendejo. Ah, no mames, ¿netas? Es que corrí esta lúdima. Buena horita. Ibas muy bien, mentito. ¿Con cuál alzas? ¿Con cuál es el alzante? ¿Con el R2? Ajá. Sí perdió tu rastro, ¿verdad, el cabrón? Creo que sí me perdió. Pero aquí me va a oír. Porque es paso un pingo de ruidas. ¿Me oyeron? Uh-oh. ¡Verga! ¡Ah! ¡No me voy a checarar! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me espanté tanto? Mira, mira, hay zapatitos. Oye, pero no. Eso no es un zapatito, güey. No te queda. Es un zapatote. Y ahorita su mano está por aquí. ¿O somos un pinche? No, no cabe. Se fue muy... Se fue mucho. Ay, cabrón. ¡Ay, hijo de tu puta madre! Los zapatitos. ¡Ay, zapatitos! Que los zapatos producen... ¿Cómo es? ¿Digestión? ¿Más bien los de? ¿Qué? ¿Qué? Por eso se los quitan. ¿Ah, también tibagueas? Tibagueo. Sí, lo que sé. Ahí te está putin un putazo. ¿Qué tan seguro está? Ahí está. Ah, se nombró. Ahí se puso. ¡Ay, oye, sin tover! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Espérate, espérate. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. 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 Bye.